bueno 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 estamos aquí en directo con una segunda parte de juego cuchillo series si os gustan este tipo de vídeos ponerlo por los comentarios y haré una serie llamada juego series así que espero que os guste y dejen un like baby abajo voy a parar directo en pensándolos ahora va y te la voy a dejar tú que corre de mí el cabrón No me ha disparado, no me ha disparado Que me quiere matar, que me quiere matar Encima me ejecuta el cabrón Se recochinea de mi y me ejecuta Que me quiere matar, que me quiere matar Ay que me quiere matar Y yo que se recochine un de mi sino matándome y ejecutándome de donde va eh Para que vea Para que vea como es la gente de mala en este juego Que sucia Que cabrones Que me quiere matar, que me quiere matar Que me quiere matar Que ha sido una lifeline, que si Eh, así va Eran dos Este no Y se giro, what the fuck, y se giro Va al niralece y de repente se da la vuelta y me despega a todas Lleva mierda, lleva mierda Dios de puta Que haces Osea también es verdad que he tenido poca cosa No, que poca cosa, vitro que ha hecho ese Estar pa' por el niralece y hace Porrra y se da la vuelta y se da la vuelta Tomo el chan Casi no se puede, así no se puede ¿Muede hija? Es que lleva mierda El JPS Va, dice que sigue aquí He notado Ese giro no ha sido normal, eh El que me ha sentido ese Si, no A ver que va Ese giro que ha pegado el niralece y de repente no ha sido nada normal, eh Es que así no se puede competir, eh Ese giro Pero no es pa' games Y tu como que no ha hecho directo hoy, tío Derroté a todo el pelotón Que mal, solo por el pelotón Es cierto, Tatoo, tío Jajajajajaja Los chatos manco de mierda Los chatos de mierda mancoso Después se puede ver como me ha matado la repetición No, esto no es pa' allí amigo Lo vuelvo a repetir, eh Según te aviso, esto no es pa' allí La salga y se está en el patio Cuarta vista y se está en el patio, eh Vale, vale, vale Paco, va muy perdido, ha hecho directo Uh, que mal, tío, si es que he llegado tarde He llegado tarde Me voy a quedar borracho, eh No, lo he borracho es que me he tomado tras cuartos de cubata Tras cuartos de cubata, tú Tú contra las cuartas estás haciendo, cabrón Eso es cierto, yo es que veo muy poquito, en verdad Yo sé si que no veo, ¿y a cuánto más? Es cierto, el otro día me fui de fiesta con él un poquito Y cabrón Fue mal al mismo nivel, yo llegué a mi casa un poquito de ola este Y el cole Yo llegué a mi casa un poquito de ola este Y el colega como una cosa Bueno, yo me vi ocho o nueve copas, eh Una cosa, una cosa Iba a gustico, hombre Iba a contentico Si, si, claro, pero... Eh, voy a jugar, eh, ¿en qué trabajas? Trabajo en telecomunicaciones En telefonía, además Venga, vamos, vamos Vamos a reparte aquí caña Has hecho directo de surco a dos y media ya, la hostia Ya, ya, pues yo no me he dado cuenta Se ha tirado bastante ahora el gachón Eh Se ha tirado bastante ahora el mítico Napa Games ¿Napa Games? No, yo digo Napa Games Chaval Eh, yo digo Napa Games Ni streamers de confianza Igual que me dicen a mi Enti Time Enti Time O Anito 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 Guadito Eh, je, 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 je No hagáis spam ¿Quién ha hecho spam aquí? Uuuuh ¿Qué spam es? ¿Toma una batería? A ver si, una batería para escudo No, la verdad es que he jugado con... Ah, no, que este es un mío. Uf, madre mía. Tú con un PS, con un Pentium 4, trima. Te matas en un chatting. Trima, seguro. Con el move y con la aplicación de Android. Sí, sí, con 1000 de virrate. Con 1000. Oh, menos. Vamos a preguntarle al chat. ¿Pasó a todo entrar ahí a un chatting conmigo? Seguro. Yo creo que sí, eh. Léamelo tú ahora, porque yo no puedo leerlo. Yo digo que sí. Sin verlo, eh. Sin leerlo, el chat. No, no hay amenaza, es mentira. No, no, no. Estoy diciendo que no. Yo digo que sí, eh. Dice inclusiva. ¿Sí? Sí, porque no te callas. Yo por ejemplo no serviría para eso, porque yo me callo mucho. No, no, no. Si es que es cierto. ¿Qué? Si es que es cierto que yo estoy... Yo sé por pushearme en el juego, por eso no hablo tanto. Claro. Si yo no estuviera jugando, haría el triple. Eso lo digo yo, eh. Lo que pasa es que Huaco tiene espíritu de just chatting. Danza no puede concentrarse en el juego. Es que no me entiendes, tío. Es que no me entiendes, es que... Está bien, está muy complicado. Es como el MMSK y dice que no me entiendes. No me entiendes, tío. No me entiendes, tío. No me entiendes, tío. Tú ahora es como el Sina, Huaco. Y ahora igual es divertido. Es como el Sina. ¡Ojo! Sina quiere, Sina, sí. Sina, sí. ¿Un youtuber de un millón de suscriptores? Pues escúcheme. Si tengo más que 500.000 suscriptores, dejo el trabajo y me dedico a esto, tío. Pues eso es culo. No, hombre, no. ¿Cómo que no? Eso es muy complicado, tío. Porque... Que sí, que tú... Ahora me estás viendo aquí las amiguetas estos, que son tan más buena gente que todas las cosas. Y luego te matas tú y no están ninguno de ellos. Claro, luego yo me meto... Y estaba para el lobby, claro. Claro. Entonces no está nadie. Entonces me aburro después. Las amiguetas que te están prometiéndote verte. Después están de fiesta. Claro. Después de todo. Y yo la mosca hecha, me sentando todas las cosas de lo que me hacía. Aquí se cae luz, tú. Si cae luz, ven para acá. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo. Lo que pasa es que el muñeco estaba muy lento. Claro. Siempre hay que tener la culpa de muñeco, tío. Y la otra aquí se cae luz. Madre mía, pero cuánto lo voy aquí. Voy a marcar cosas. No lo digas más. Que no lo señales. Que va el otro. Me lo quito. De oro. Azul. Digital. Ampliado. Esto. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Esto es mío. Equipa. No, tío. Niño, cuántas cosas tengo yo aquí. Niño. Se entrena en su trabajo, dice uno. Así. Se entrena hablando con los rusos. Que vienen a Astura. Mira, hostia. Qué guapo. Qué montón de cosas. Los rusillos que van ahí. A la citonilla. La rusilla. How to talk in Whatsapp. Cómo hablar en Whatsapp. Número ruso. Cuál es la cara de guapo. Pues guapo cuchillo, ¿verdad? El mismo que en el Twi, macho. No se mete. Pero acá no streamea. Es un típico casual. Que trolea mucho. Se mete a lo mejor a las 7 de la mañana. Que no hay nadie. Streamea 5 minutos. Y lo deja de streamear. Una partida. Yo que pierdo. Esto me mierda. Qué pasas rocas, tío. Todo lo que hay en el botella. Yo te digo, tío. Me ha tocado la botella ahí, ¿sabes? Mañana ya no me toca. Como dice Juju. He gastado mi suerte hoy. Jajaja. Esta mañana no me toca. Lo siento, gente. Ya, pues... Tengo ya. Para triunfar. Por acá tienes que ser muy bueno. Como guapo ya está, tío. No, no. Es guapo. Me quieren matar. Me están dando. Me quieren matar. Corra, me venís pa' acá, tío. Me venís pa' acá, coño. Me están dando. Me quieren matar bien. Me venís pa' acá, coño. Me venís pa' acá, coño. Si voy sin nada, mato yo hilde. Si voy con mi cosa, me mata. Pues ya no cojo más cosas. ¿Y eso? Porque siempre me cojo el café, me pongo a tope de power y en plan... Se lo ha dado a otros, ¿no? Se lo ha dado a otros. Pues bueno. Aquí estamos todos venidos, viendo jugar a las demás. Yo estoy como a los del chat, viendo que estoy jugando a ti. Sabes que te gusta mucho que hayas metido. Sí, sí. Pero es que en directo se mueva más, ¿eh? Viendo la parte en directo, mola más. Espérate, porque esto tiene un retraso. Yo no voy a full time. Dale. Mira, full time. Alex, no se supone de nada de eso. Juego a coger algo más que comer ahora. Dice, no se supone de que Juego a coger algo bueno. ¿Qué uso? ¿Qué dice eso, tío? El troll. Alex Krimal. Es un troll, tío. Es más que nada. Es más que nada. Dale, trolleando a la pelda. Se va el tío corriendo, ¿eh? He puesto la ultimata y se va corriendo el tío. ¿Qué caos? Sí, qué mancha. La bestia casa toda. Estás quitando un par de lifeline. Hostia, que pasa el copo aquí. Hay sus peritos. Hay sus peritos. Yo solo quiero hacerme una chiquita. Si es que no me dejan. Si es que me vienen 3-4 del tirón y me revienta. ¿Por qué no sube esto, eh? Va a ser un bukake ahí en plan guay y nada. Eso no... A ver, bukake me han entendido perfectamente. Aquí todo el mundo sabe lo que es un bukake. Que va, que va. Yo no se loca. Aquí todos tenemos bien uno de español. Yo no se loca, la verdad. Aquí todos tenemos bien uno de español. Aquí todos tenemos bien uno de español. Yo no se loca, un bukake. Así que ni quiero saberlo. Me quiero estar... Porque es un sello. Lo digo para ti. Lo digo para ti. A ver, que sí. ¿Qué pasa si estoy disparando? ¿Dónde están preparando? No hay que arreglarlo. ¿Dónde están preparando? ¿Dónde están preparando? ¿Dónde estén preparando? No puedo dar. Sí, sí, sí. Si es malisimo, si es malisimo Descita los juegos, eh Descita los juegos, eh Descita los juegos, gente Descita los juegos, gente Anito, descita los juegos, eh Que hombre, desistai a tope y a full Recargando mis escudos Marcando mis escudos Ahora voy a ir Ahora voy a ir Ahora voy a ir A ver el señal de Anytime como se juega Aquí a del A la parte, eh A puño, eh A puño, eh He derivado a otro Recargando Como no vas a eso Te vas a guinar, eh Tío, tío Te vas a guinar Te vas a guinar Te vas a guinar Ojo, que he ganado Ojo, Juaco Ojo Ojo Pero como ha ganado la partida esa Pero bueno, chico A ver A ver Ojo 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 Están ases cachondo Ahora es un bastuodonte Soy un... Hater Un quejica Pero no me quejan todos los días, eh No? Ojo, otra vez que he escuchado la fe de aquí, ahora mismo, eh Hombre, un par de lag Un par de lag ha soltao, eh Sí, pero eso no es nada, a mi lado, o sea, eso viniendo de mi no es nada, eso es como si soy DC yo, o sea No Está todo infectado de peña ¡Toma! ¡Mira arriba! ¡Buena, buena! ¡Torred! Me pone cuando te dan la A ¡Usted le da uno! Juanjo, cuchillo, le he dado uno, eh ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Eh! ¡Nos capturan! ¡No vais a ir nada! Te he quitado la kill, te he quitado la kill, eh Es que lo sé ¡Que me para! ¡Hostia, académico este, tú! Pensaba que era del equipo, tú ¡E Councillor, me empLinks! Y elC tout irá delante, tú ¡**** Ahora cuando mete un Dance 마지막 ¿Tiene que meter el combo del arma que te cae así lo tiene? ¡Suscríbete al canal!